La tecnología se está tomando los campos de la región de O'Higgins con una sola finalidad, hacer más eficientes la producción de alimentos y en ese contexto el uso de drones permite realizar lo que se llama agricultura de precisión, en este caso para la fumigación de predios que requieren ahorrar. Estos drones pueden abarcar 14 hectáreas por hora, ahorrar en aplicación fitosanitaria, agua y sobre todo entregar información valiosa del trabajo continuo que se está realizando. En configuraciones tenemos para configurar las propelas, podemos configurar los aspersores, pero lo principal que trae este equipo es que puede trabajar de noche, al trabajar de noche nos garantiza un funcionamiento continuo. La demostración fue realizada en un predio de Lodo y Lobos en la comuna de Rengo donde los agricultores pudieron verificar en terreno cómo opera el sistema que podría traerles beneficios sobre todo para el bolsillo. Debería haber andado súper bien, bajamos las dosis de producto y eso es un gran alivio para el bolsillo y para el medio ambiente. Las aplicaciones con drones, porque por ejemplo todo lo que sea tecnología acá en el campo es donde tenemos que ir y tenemos que ir todos, por un tema de costos. Estos drones permiten recabar información de los cultivos, evolución, el resultado de las fumigaciones y la necesidad que tenga el predio, tecnología que va de la mano con la necesidad de un mercado alimentario de alta demanda en la región y en el mundo. Nos hace y nos ayuda con un mapeo del lugar a encontrar cuáles son las falencias que tiene tanto la planta como el terreno y optimizar de mejor manera en la aplicación el recurso para que sea óptimo y lo podamos visualizar en dos semanas, ya tres semanas, cómo realmente está generando el cambio. Drones que prometen brindar mayor precisión a la agricultura y así evitar las pérdidas o gastos excesivos a la hora de utilizar agua, aplicar plaguicidas y sobre todo proyectar el desarrollo de los predios. ¡Gracias! ¡Gracias!